Hola amigos, ¿cómo estén bien? Por aquí estamos nuevamente con otro nuevo video más del canal Esperando que les guste, les guste, les guste, les guste, les guste Les guste, les guste, les guste Bien amigos, bendiciones Y necesitamos otro video más para que ustedes cuando lo vean les guste Y dejen su comentario Así es amigos, bienvenidos a otro nuevo video Solo que les vaya a gustar y muy bendiciones para todos los que nos cuentan Después, bienvenidos por acá, vengan nuevamente a la esperanza de ustedes Esperando que les guste y déjense un bonito comentario Y sus likes, a ver si nos escuchan porque por ahí hay un servicio, ¿verdad? Hay un empleaje por acá cerca, pero nosotros nos vemos No, pues así es Por acá estamos nosotros secando leña Como pueden ver, por acá me están ayudando los chicos Sí, por aquí estamos Quieren quemar la grasa Vamos a quemar la grasa Ok, cabal No falta Así es El machete mismo, así no No, así no Dale con el machete de este lado, ve Ahí no le has pegado No, del otro lado Ahí Sacale bocado Porque no le sacas bocado, no parte el machete No, 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 si cuando uno despeja, ¿cómo duele? Aquí, pero eso es lo normal Todo trabajo es así están gruesos esos son los más gruesos que vinieron están bien sequitos esos ya llevan camino para el fuego ya puede ese ya está bien seco pero ahí está puro grueso y hay en duro gracias a Dios tenemos esta lejita la vamos a pintar la verdad es que es bastante servicial la leña ya no hay seca no, ya no hay seca lo verde lo verde va a estar aquí adentro ahí va a ir a tirar ahí va a quedar ahí va a quedar aquí está sudando abajo por ahí está la manita así así porque se viene por el sol yo que venía a hacer a los dos mamas no te retombras así ese está puro porque es pura el que aquí se ese mira ese para ver un poquitito atrás ajá no hay tan un pez están metidos de abajo sí están metidos de abajo puedes agarrarlo ajá vamos a ver entonces acá lo que vamos por acá es también duro ajá venga 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 si lo que pasa ajá si si no no lo cortan no no perdón perdón quedaron bien Mateo eh sí mamá chicas ¿puedo ir a caer? chicas 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 a mi chicas vamos a ir a caer chicas chicas camamis chicas 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 rub Χ chicas Jrc Estamos por acá picando leña, fíjense que yo les tengo una sorpresa por acá a ustedes, no se imaginan, más leña, más leña, esta flor, más leña para picar, más leña dice Flor, más leña, más leña. Una cosa buena, lo que Dios quiera, aunque sea frijoles, te lo comemos, por acá le mandaron lo que son 25 quexales cada uno, son los que yo como siempre que no tengo sencillo bajo, esto es Don Juan, le pasa 5 a Flor, ahí yo estoy dando 30, y a Flor, aquí a 20 mira te va a pasar 5 a Juan, son 25 cada uno, ahora chicos no le mandaron, no te pongas triste mejor, porque a nosotros nos están mandando para otra cosa, entonces tenemos que echarle ganas, tenemos que echarle ganas ahí, y a mí pues me mandó un suscriptor también por acá, lo que son, aquí llevo 3, 4, 5, 500 quexales, para que me ayude con las láminas, verdad, ajá, si aquel me dijo, verdad, le voy a, primero me llamó, si, me dijo este, que me mandó 500 quexales, y le da 25 a Juan y 25 a Flor, me dijo, entonces los 500 es para que usted complete, para que ajuste para su lámina, entonces pues gracias a Dios, porque aquí, me mandó la mayor parte para una lámina, entonces imagínense, dice uno va, me mandaron 500, y una lámina vale 570, ya, son 70 quexales, pues uno que tiene que hacer la lucha, tiene que hacer lo posible de ponerlo, un esfuerzo ahí, ajá, tenemos que hacer un esfuerzo, entonces aquí muchas gracias, esto viene de parte de don Feliciano Juárez, ajá, ya que él también nos apoyó ahí en lo que es la, la casa va, cuando mandó la vez pasada para Cemento, entonces le agradezco mucho a don Feliciano, porque aquí tengo 500 quexales, gracias a usted, y voy a hacer lo posible, aunque aquí pues, aquí pues cuesta conseguir un poquito de dinero, uno va, pero haciendo la lucha, todo se puede, entonces aquí vamos a hacer nosotros un sacrificio, para poder completar los 70 quexales, y más que todo, tenemos una lámina más, gracias a Dios, ajá, y gracias a Dios, ajá, y eso amigo, pues, pues este don, pues, don Feliciano Juárez, pues que Dios me lo bendiga, y que Dios lo cuide, donde quiera que ande a usted, y a su familia, y a sus amigos, y que Dios les dé mucha salud, y gracias por este detalle que nos mandó a nosotros también, va, y ahora por apoyar a sus niños, va, que Dios los bendiga, así es amigos, muchas gracias, estamos muy agradecidos con sus personas, y con todos los amigos que nos apoyan, Sí, así es, muchas gracias a Feliciano Juárez, que Diosito me lo bendiga, me lo cuida, le cuida que se cuente, y gracias por estar apoyando ahora, y ayudándole, y a todos nuestros hermanos y suscriptores, pues muchas gracias por estar apoyándonos, Feliciano Juárez, que Diosito me lo bendiga, y ahora para, para, de hecho, es muy bien, sí, es cierto, y muchas gracias por este lindo detalle que nos mandó, y mil bendiciones para Feliciano Juárez, que Diosito me lo bendiga. Así es, pues yo le agradezco a mi parte, verdad, porque es un lindo detalle, este, poder recibir más ayudas, más bendiciones, uno en su hogar, porque, imagínense, pues, nosotros, nosotros, pues estamos haciendo aquí la lucha, verdad, de ir ajustando, pues, como les digo yo, verdad, ya, aquí tengo 500, entonces, entonces, vengo yo, y digo, 70 gexales, no, me mandaron la mayor parte para una lámina, y a 70 gexales, pues, yo también tengo que hacer un pequeño esfuerzo ahí, para decir esto, bueno, estos 70, yo lo voy a poner, porque yo sé que es para nosotros mismos, entonces, pues, aquí, vamos a hacer la lucha, nosotros con mis hijos, de lograr, completar los 70 gexales, para ponerlos acá, y gracias a Dios, pues, ya es una lámina más, y ya nos va cubriendo otro espacio más, en lo que es la casa. Sí, es bien, ajá, sí. Yo le he hecho muchas personas a Feliciano Juárez, Dios me lo bendiga, me lo pide, por esta ayuda que me mandó, a Don Juan, y a Gloria, a mi mamá, para la lámina. Sí, así es, porque, bueno, pues, como digo yo, nosotros, pues, estamos haciendo la lucha, todo lo posible, ahí sí que, así como hicimos con la mano de obra el albañil, va a centavito, que vamos teniendo en manos, centavito, vamos guardando y guardando, para lograr hacer el techo, ajá, poco a poco lo tenemos que completar, y, primero Dios, lo vamos a lograr. Sí, ajá. Bueno, pues, les agradecemos mucho a todos, amigos, también a todos los que nos han apoyado, y nos apoyan, y yo sé que siempre hay personas, verdad, de buen corazón que desean apoyarnos, pues, muchas gracias, ante manos, se les agradece, y que Diosito lindo se los recompense a todos, verdad, porque Él es el que, Él es el que más bendiciones nos manda a cada uno. Ajá. Ajá, así es. Ajá, guay. Sí, muchas bendiciones, amigos, Dios me los bendiga, me los cuide siempre, nos vemos en otro próximo video. Así es, amigos, nos vemos en otro próximo video, y mil bendiciones para todos, y muchas gracias por el saludo de la calle que nos ha matado, Feliciano Juárez, que Diosito me los bendiga y me los cuide, después, nosotros vamos a seguir por acá picándome. Así es, amigos, bendiciones, y que Dios me los cuide, y Dios le dé muchos saludos a Feliciano Juárez. Adiós, amigos, se me cuida. Adiós. Adiós. Adiós.